La banda de música Álvarez Quintero está de celebración pues cumple 60 años y para festejar este importante aniversario va a ofrecer un ciclo de conciertos a lo largo de este mes de junio. El primero de ellos será este sábado día 3 de junio y consiste en un espectáculo músico teatral con el título Que vienen los Beatles que contará la historia de este mítico grupo. Que vienen los Beatles es una actividad escolar creada para las jornadas culturales intercentros y se estrenó en el teatro municipal Enrique de la Cuadra para los colegios. Ahora se representarán el patio del colegio Álvarez Quintero este sábado a partir de las 9 de la noche para todo el público que desea asistir aunque cabe destacar que el aforo será limitado a 300 personas. En este formato músico teatral participa en la clase de sexto de primaria del CEIP Álvarez Quintero en la parte teatral así como el coro del centro escolar y la banda de la academia Felipe Piñero de la asociación musical Álvarez Quintero que serán los encargados de poner la música a la historia de los Beatles. Que vienen los Beatles es una idea original del profesor de música de sexto de primaria del colegio Álvarez Quintero Miriam Cruz directora del centro y del coro y Javier Romero que se ha encargado de hacer los arreglos musicales para la banda. La dirección musical correrá a cargo de Javier Romero, Sara Aragón y Mariene Castro.